y hola qué tal crack sean todos bienvenidos aquí a un nuevo vídeo más desde su canal j.gamer team aquí entramos a un nuevo vídeo de lo que es el plantas versus zombies 2 en el modo búsqueda de penny el día número 7 que bueno está también fácil aquí como siempre los niveles ya que no nos piden misiones muy extremas como a veces suele pasar bueno antes que nada dejen su one like en el vídeo y suscribanse al canal si no lo han hecho también no olviden activar la campanita para que youtube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo bueno aquí nos vamos de volar ya con lo que es el mazo y la estrategia de cómo pasar aquí el día número 7 aquí bueno nos vamos a llevar plantas un poco free crack vamos a llevar si ustedes pueden llevar cualquier tipo de potenciador no importa cuál se lleven igual aquí nuestras plantas van a ser de frente a los zombies aquí nos vamos a llevar lo que es la flor lunar qué bueno en esta emisión si nos va a poder ayudar ya que podemos llevar girasoles bueno también nos vamos a llevar lo que es la guardacelga la paralía también nos vamos a llevar al trebolador porque como pueden ver podemos hacer volar también a los zombies no no hay ningún parámetro que te diga que no crack así que bueno nos vamos con todo con este mazo que estamos eligiendo bueno nos vamos a llevar también a lo que la el guisante sombrío que también nos va a ayudar bastante que se puede tragar los zombies crack sin importar de qué tipo sean y bueno nos va a ayudar aquí mucho así que ya nos vamos también elegimos a lo que es la encubrimenta otras plantas que bueno nos estaremos llevando pero serán como de adorno ahí para nuestras otras plantas ya que lo que van a hacer aquí al trabajo son nuestra guardacelga nuestra treboladora nuestra paralía nuestra flor lunar nuestro guisante sombrío y bueno la encubrimenta por parte pero si ya lo vamos a elegir para lo que es el último nivel aquí lo que vamos a hacer es llevarnos corriendo de volados dos flor lunar para para ir replantando ya con lo que son los guisantes sombríos ya que si no no vamos a poder disparar a los zombies y ni poder ganar aquí el nivel tienen que hacer sólo ir replantando replanta 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 de lo que es tu campo llena lo de plantas ya que no tenemos un límite de pontan tantas plantas o bueno juega con tales plantas no es que pisen las flores no crack esta vez lo tenemos distinto el nivel así que pueden llevarse lo que ustedes quieran en este mazo vamos a utilizar lo que es la paralía para volar a los zombies cuando estén en un grupo ya exagerado cuando vean que ella se les acerca y sus plantas no hagan daño así que bueno creo que aquí ya está más que explicar lo que es el día en la dificultad número uno aunque como pudieron ver ya la hemos pasado lo que nos ayuda mucho lo que es nuestra nuestra plantita aquí que son nuestra paralía y nuestra trebolador y aquí ya nos vamos de bola corriendo para lo que es el día en la dificultad número dos que nos vamos a ir llevando lo que es el mismo el mismo combo la misma estrategia sólo que quizás vamos a implementar lo que ya es nuestra menta que bueno que nos va a ayudar porque a veces la misión que ha llegado nueva que que se traen a tantos zombies o sea que bueno que los maten a tantas zombies en tantos segundos si nos demanda mucho así que por eso es la menta como ya les había dicho les iba a comentar porque me traía la menta en este nivel por eso aquí ese es el motivo que por son también nos llevamos en lo que está el número tres o bueno más conocida como la dificultad extra picante por eso la llevamos si no no lo trajeramos y bueno aunque se nos ha ido un poco más difícil lo que el nivel llévense la y bueno van a poder notar la diferencia que va a ser un poco menos pesado los zombies ya que el podemos devorar los bajar dejarlos dejar limpio lo que es el campo aquí y como pueden ver que aquí empezamos con la misma estrategia no hay nada que contar nuevo aquí vamos a replantar esta vez pero hasta el final no como la anterior vez que sólo pusimos dos flores lunares esta vez y lo vamos a poner extensamente vamos a poner exactamente unos unas cuatro flores lunares lo que este nivel y el próximo cuando la dificultad próxima y también como nos pudo pueden observar nos llamó cambiamos una de nuestras plantas y pusimos lo que es la lechuga y el potencial de que nos viene la misión de poner de congelar a tantos zombies aquí en lo que es el juego y por eso por eso es que nos llevamos a la planta ahora y eso lo único que tiene que hacer es ponerlo cuando haya afluencia de gente o cada vez que le recargue pero es mucho mejor que lo pongan cuando haya afluencia de gente y también pueden utilizar lo que son sus nutrientes para potenciar a lo que son la lechuga y blue que la pueden poner un poco un cuadrito atrás de lo que son nuestra fila a donde tenemos nuestro frijoles ahí lo pueden plantar crack como pueden ver ya estamos súper que hemos cruzado ya lo que es el segundo la segunda dificultad la dificultad picante nos vamos por lo que el extra picante que hay si tienen que hacer bueno lo que bueno yo estoy haciendo aquí es aquí vamos a ir poniendo también lo mismo vamos a poner el mismo combo la misma táctica la misma estrategia que vamos a llevar también en este nivel a lo que son nuestras lechuga iceberg ya con nutrientes potenciadas por decirla así para poder cruzar esos niveles que están ahora así que bueno aquí nos vamos ya con la estrategia que crack si les ha gustado el vídeo y así no olviden dejar su buen like y suscribirse aquí en el canal también no olviden activar la campanita y youtube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo así que bueno creo que aquí ya nos vamos con lo que es el día número 7 en su dificultad número 3 que bueno nos vamos a estar llegando lo que es lo mismo como les comenté y les sigue comentando ahora la misma estrategia no cambia bueno si cambia un poco porque tenemos que plantar más lo que son flores lunares y plantar más guisantes sombríos ya que la demanda de zombies no con los poquitos que hemos puesto la vez anterior no nos no nos abastece así que bueno nos vamos a ir con otras dos filas más de lo que son nuestras guisantes sombrías así mismo pueden jugarlo lo que es tiempo rápido no hay ningún problema porque el nivel es tan fácil y como nos llevamos a lo que es la lechuga y ver para congelarlo se le hace aún más así que bueno creen aquí lo que tiene que hacer es sólo replantar seguir replantando como la vez anterior ya que eso lo que bueno nos mantiene nuestras plantas seguras y no les pago que no les pueda pasar nada y aquí ponemos no se preocupen por lo de lo del frijuel frijueles y cuando están activos siempre a los zombies que la pisan la manda directo al agua eso lo mejor creen así que bueno también nos llevamos a lo que aquí en la pusimos a lo que es aquí la que se los tragan no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo bien el nombre pero bueno también es una gran ayuda aquí para suplantar lo que es nuestra mente y podemos ir poniendo lo que son las lechugas y ver cada vez que pueda no importa donde sea sólo pongan la crack así que bueno bueno chicos aquí hasta aquí ya creo que el vídeo de hoy comentándoles espero les haya gustado el vídeo ya saben si es posible crack compartan el vídeo con sus amigos y en sus grupos de redes sociales bueno y conmigo será hasta la próxima no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!